Es una nueva forma de volcar contenidos de lo que sea capacitación de manejo profesional de redes sociales. En el día de hoy vamos a hablar sobre Instagram y WhatsApp para empresas, pero ya venimos todos los miércoles acá en el Hotel Mayorazgo haciendo este tipo de capacitaciones y quedan dos más aún, dos capacitaciones más. Lo que se busca es tratar de entender qué hay detrás de las redes sociales, cómo se gestionan, cómo optimizar tanto tiempo como recursos y hoy por hoy podemos decir que casi el 80 o 90% de las personas están con acceso a alguna red social y más que nada WhatsApp, que si bien no es una red social, es un servicio de mensajería, está mundialmente aceptado y utilizado en todos lados, por lo tanto las empresas se tienen que adaptar a esta nueva forma de comunicarse. ¿Cuál sería un buen uso de las redes? Sí, desde el punto de vista de la empresa no hacer spam, no mandar publicidad no deseada, gestionar en tiempo y forma los mensajes, o sea, si alguien tiene un teléfono o una red social, tiene que aceptar que le van a mandar mensaje, que le van a consultar por esos medios, por lo tanto hay que ver bien ese tema, cómo se hace para hacerlo de la mejor manera y más rápido posible. Atención al cliente hoy por redes sociales es fundamental. y para el mes de mayo, si le contaba que...